Estos son mis soldados Es Sabrina Los Edirnians están aquí también Los Edirnians están aquí también ¿Por qué tengo esa chisma? ¿Dale está mi espada? Almas Almas Tengo la porra, no sé por qué No, si no estoy ya Vale, encima Vale Eso Intergaos también vosotros Que si no me quitan la vida A eso Con mucho cuidado Quítate rey de mierda Pero cuantos aparecen ¿Aparecen infinitos o qué coño? Cuidado que viene más Ahí detrás mío Eso Encargados de algunos hijos Me parece que me encargo de todos al mismo tiempo Como todos van a por mí Pero no me laces fuego Lo que tengo que hacer Detiene las apariciones Y permite A Thesmon De reunir Poder lanzar Su hechizo ¿Cómo? No entendía nada Tengo Tengo ¿No? ¿Me vas a hacer el hechizo? Joder Es que encima me quemo Por el fuego Que ha lanzado No sé quién Este no está ya Oye ¿Quieres dejar de lanzar fuego? Que me vas a quemar Señorita Pero Quiero cargar ya El maldito Hechizo de mierda Joder Encima Encima Te dispone Un escudo A mi Cala Yo me voy a dedicar A esquivar O sea Es que encima Va a poner Joder Venga Thesmon Joder ¿Pero cómo Quien Quien me encarga De ellos Si es que Son invenciones Joder Ya empezamos Me tengo ganas De comenzar Lo de vuelta ¿Quieres quitarte El puto Escudo De mierda No me ha dado Menos mal Eso Con mucho cuidado Eso Uno menos Vale Bueno 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 Gerardo Concede Con su espada Invisible Ya está Ah es que todavía Ni siquiera ha terminado Buena 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 No te vamos Chicos ¿Por qué? No sé si hay De toda la gente Ah pues sí Bueno Bueno Ya 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 Ah vale Ya Ya It's never 6 Curse She's out To kill me Ya Venga Venga vamos Pero cuando acaba esto de smolt Lo más que cojones hemos creado Hay muchas apariciones Literalmente ¿Qué cojones habéis hecho igualmente? Es que es como para que haya tantas apariciones Vale Siguen apareciendo Se siguen apareciendo apariciones Por si se llaman apariciones Porque aparecen Oh 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 Bueno esa Va a poner mi chisme de protección Porque veo mi vida Un poco cerca de la muerte Voy a ver si puedo guardarlo No Joder Bueno necesito recuperar mi vida No se puede guardar Joder Pues que si tengo que esto Hacérmelo a la primera O sea que tanto lo de primero Como lo de después Como lo de siguiente De esto No es que no se puede guardar Mira a donde vamos Deathmolt Nos está llevando literalmente Con un Si caminamos más lentos Mejor eh Quizá lleguemos nunca No se a donde nos quieres llegar Si sal de la niebla De las apariciones Pero ¿Hasta a donde llegan las Las nieblas de las apariciones? Ahí Ahí El de ahí Va a apariciones No se que he recogido No se que he recogido Pero bueno Ah por fin ¿Me lo he pasado? ¿O me he muerto? Ah no Me lo he pasado Me lo he pasado Me lo he pasado Ay Que bien Por fin Que pensaba Que no Acabaría nunca 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 Bueno Me va mal Que eh Por qué tal Si sal de ahí Se le hagan nada ¿Por qué tal? Si te hagan nada ¿Por qué? ¿Por qué? No existe una guerra calmada. La traducción lo ponía ahí abajo, así que no pienso traducirlo, eh. Venga, vamos. Yo te sigo. Civic. A ver, madre mía, qué oscuro. Bueno, está lloviendo también, pero bueno. ¿Os gusta a vosotros la lluvia? A mí me gusta, me relaja. Vale, el almero. Este es el almero, vale, ok. Que me va a hacer un tour turístico. Ya cogeré misiones cuando acabe todo esto. Porque no sé cambiar. Vale, esta es la cantina. Sí, pero no tengo ni idea de cómo cambiar el... Lo de las misiones. Así que ya lo averiguaré algún día. O cuando termine todas las misiones normalizaré matanza de monstruos. Hola. ¿Cómo te encuentras? ¿No tienen frío o algo? Bueno, vale, tienen ropas bastante buenas, pero bueno. Ya así llevaré un, no sé, una bufanta gigantesca por todo mi cuerpo. Eso y un paraguas. O una capucha clara. Sí, sí. Te espero aquí. O voy contigo. ¿Cómo fue la lucha? No se sabe más para el Civic. Vamos de nuevo. ¿Mi oro? ¿Vas a betar en más luchas hoy? Claro. Voy a venir más tarde. Se rebuguea. Si no me han movido, digo, a lo mejor se puede que ahí tratarte sobre mí. O sea, hasta, ha pensado. Sí, sí. Venga Es turista Está haciendo un tour Un tour turístico Lo del torneo El almero Que se la cantina Este literalmente se está durmiendo Está apoyado en el En la lanza Vale So long Farewell ¿Será aquí? No te arrependerás No, 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 no me gustaría que no te arrependerás ¿Vas a la trabajadora? No te arrependerás Estaba que tus amigos se envió a la lucha Mi objetivo aquí es diferente ¿Verdad? Quizás puedo estar de la lucha ¿Qué es esto? Comprendo No sé si era un buen rey o no Supongo pues que sí, incluso Sí, ya ha desaparecido ¿Qué le han secuestrado? ¿Qué le han secuestrado? ¿Qué le han secuestrado? ¿Qué le han secuestrado? Eso es asunto nuestro No creo Bueno, implicación no implica causalidad No me gusta teorizar Una implicación, como he dicho No condiciona causalidad No siempre No, nada No, me gusta No, 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 no No, 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 no No, 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 no Es un cabrón, el ratobit, eh. Ok. Adiós. Hola. No quiero tu muerte. Oren, matarte no, no te preocupes. Oren, justicia para empezar, pero bueno, para hacer tranquilidad, para enviar mi nombre también, pero oren, justicia, justice. Así es. Sí, en cierta manera. La verdad es que no lo sé. No lo sé. Tengo amnesia. Letho ha sugerido que sabe algo sobre mí. Es posible que nos hemos conocido antes. Hay un viejo chico cuando dice, una mierda, nunca comete a otra mierda. 100% acúrate donde los guerreros están preocupados. A la manera en la mano, sire. A la manera, por favor. Ni idea. O sea, realmente no sabemos exactamente dónde está. No. 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 I'll find out when I find Letho. My spies have confirmed your words. I suppose I must believe you. Now to the other matter. The mist, the wraiths, all that magic shit holding up my campaign. My mages, as usual, have proved useless. They blather on about higher magic, delayed curses and other hogwash. But nothing comes of it. This matter must be settled with a sword. A witcher's sword. Will you manage this task? Eh, I'll try. Gracias. No, no quiero prometer cosas que no sé si se puede poder cumplir. Básicamente. Ok. Eh, ¿qué has tipo de la medicina? ¿Es eso importante? Quizás. No estamos hablando de una fortuna que ha dicho en un intento en el mercado, ni de alguna cursa que hacía por un mage novio. Esta cursa ha causado una eclipse solar y ha suminado hordas de espectros. Estamos tratando de un heredito complejo que opera en varios niveles. La conocimiento y habilidad se necesitan para hacía. ¿Puedes darme información? ¿Puedes darme información? ¿Qué os maldijo? ¿Cómo os maldijo? No sé si. Eh, ¿por qué con el...? Bueno, da igual. ¿Cómo os maldijo? ¿Cómo os maldijo? ¿Coins? ¿Deathmolde found a few such coins among soldiers accused of treason? Ya. ¿Por qué condenaste a esa Sabrina? Venga. ¿Qué haces a Sabrina IV, sire? Un año después de la paz de Sintra, yo peleé a Demerven por Lormark. General Vandegrift comandó una parte de mi fuerza. Él fue condenado a la Pontar y se juntó en la batalla en este campo. Se agarró hasta la noche, cuando Sabrina Glevesig decidió tomar las cosas en sus manos. ¿Voelas a fuego cayeron sobre el campo de batalla? Mmm... 3.000 men turned to bloody charred meat scraps. The fire consumed kedwinnies and adernians alike. Knights boiled alive in their armor. Mad beasts howling with pain. War is for the honorable. When the likes of Lorsig enter the fray, it turns into hell. Yeah. ¿Por qué atacó a Sabrina a su propio army? ¿Alguien específico? No hay rumores. No hay rumores. Por años, estaba obligado a tolerar sus excesos, esquemas, escándalos, ¿Era loyala? Ha! Solo a ella misma. No entiendo. Bueno, nada más preguntas. Adiós. Eh... Genselt. Sí, sí, sí. Ah. Supongo que tengo que hablarle aquí. Sí, te complace. No tengo ni idea. Better times approach, Geralt. You shall see. I trust you're not bothered if I refer to you by name. Not at all. Wonderful. I feel we shall become great friends. Jeje. No tengo ni idea. El tiempo lo dirá. That remains to be seen. Shake my hand, Geralt. To mark the beginning of our friendship. Don't worry. I've no poison needle up my sleeve. I feel like one can learn much about a man from his handshake. Learned anything? You have the handshake of a warrior. Strong, decisive, dominating. You're the conquering type. The kind women love. I was asking about the curse. Oh, of course. What would you like to know? No todos los espectros eran agresivos. ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta que no todos los espectros eran agresivos? La mayoría desaparecería cuando los acercamos. Creo que la fuerza de la cursa corrupta los ghostes de los que murieron en la batalla, convertirlos en drogars. ¿Drogars? ¿Es ese nombre profesional que los hermosos tienen para los espectros? Son demonios, Deathmold. Drogars son demonios de guerra que se acercan en batalla, donde la lucha fue viciosa y el slaughter particularmente bludido. Así también nos lo explican a nosotros, ¿eh? El nombre es un poco. ¿Sabes cómo nos arreglar de estos drogars? A silver sword is enough to send them to their rest. But as long as the curse remains active, new ones will appear. The soldiers' ghosts are the key. If we could reverse the tide of the battle. Don't delay. Grab your sword and start reversing. I'll need some symbols of war that belonged to the soldiers who perished here. Artifactes symbolizing hatred and love, courage, and fear. They have to be magically active and linked to those who died. Without them, I won't be able to summon the ghosts. Well, I've no idea how to find them. Apart from which I know little about war or symbolism. I'll deal with the artifacts. I have another job for you. All right. ¿Has terminado alguna malición? I've cast a few in my time. One victim sprouted donkey's ears and a tail. Another house burned down. Nothing so serious. Shame. Have you removed curses? Lifted spells? Never had the chance. But I've mastered the theory involved. Best of my class at the Magic Academy. They don't teach you about curses like this one at Banard. La teoría es no siempre de ser la práctica. ¿Cómo funciona una maldición de sangre? Explanando esta cursa de sangre a mí. Una cursa de sangre a la normalidad es una cosa trivial. Let's let a little of your own blood. Best done at midnight surrounded by lit candles. Sabrina had a whole pirate around her. Tell me about la cursa de Glevesic. Tell me about it for yourself. I have all the necessary literature. I mean, in fact, you only need the great encyclopedia of curses, spells and prophecies. And a volume compiled by Tassad of Ries and Margarita Loantil. Masters of Magic on curses selected writings. Yeah. Los leeré. ¿Seguro que Sabrina lanza la maldición? ¿Estás seguro que Sabrina cast la cursa? Positivamente. Okay. The curses of this kind are cast rarely. There have only been six confirmed cases. How many confirmed cases of their being lifted? One. By a team of mages led by Archmistress Francesca Finderbear. Whence came the curses other appellation. In any case, Sabrina Glevesic was part of that team. Small world. And one that just got a little uglier. That's not all. The curse that Francesca and Sabrina dealt with was meant to end the lives of the last of the Tyson dynasty. The rulers of Kovil. Yeah. It was cast by Scarlet Rodalega. A very talented but completely mad man. A prophecy and an activator were also involved. I see. Sabrina just stole her curse from this Rodalega. Precisely. Besides which the king himself and a company of armed men witnessed her casting. Yeah. ¿Qué ocurre con las monedas? We've got our comet and murder. What about the coins? We have those as well. Not enough for you. No. Why do I get the feeling I've stumbled on some shameful secret? The state secret. If you don't tell me, your head of state may soon lose his head. There's a plot afoot within the military. Those involved share a symbol. A square coin adorned with a fish. Let's do this. I shall in no way hinder your investigation and you will reveal to me anything you learned. Should I happen upon anything related to the curse? You'll let me know. So be it. A ver, ¿por qué Hensel sigue vivo? He killed the priest. Why didn't he burst like a ripe tomato under a dwarf's heel? Perhaps Klevesick wishes Hensel to wait for imminent death. I don't think so. I know a few sorceresses. They're mean, true, but they also want results. Exactly. Sabrina cast the curse while roasting at the steak. Not the most comfortable circumstances. I suspect she botched something. Are you suggesting Hensel may be safe? I'm suggesting he could be saved, provided we cut him off from the heart of the curse. The battle of Speakers. It's the weakest link. How could we do that? I don't know yet. But I suspect I could some of the people who can tell him to force her free Hensel. First I need to learn the circumstances of her death. Exactly. First I need to say, you need blood to cast a blood curse. Yes. Precisely, unachievable otherwise. Sabrina was bound to a wagon wheel. Where did she get enough blood? Is that the same as the soldier who gave her a coup de grace? It was easy. The minds of some soldiers are so uncomplicated. Sabrina needed one of them to strike her. Shorten her suffering but complete the curse. However, this is where she knows the same as that whore performed miracles, gathered the power, got the prophecy and activate her right, but fell flat on her face on the simplest thing at the end. Don't get so excited. She chose a fool, a bungler. I heard he thrust five times with his spear, yet the witch's soul would not quit her corpse. There was no one guarding the pyre. It was one of the guards the sorceress chose for the task. His comrades were irate. He spoiled the show for them. The king was no longer anywhere near. In any case, the blood flowed and the curse took root. Yes, but I can't do that. Okay. We have to put our hands on the work. Of course. As the king ordered. Listen up. You'll do the paperwork. I get the feeling you like it. I'll need a number of protective runes to summon Sabrina's ghost. They need to detain the sorceress's ghost and anything else that enters this world with it. Find something for me in your library. The runes need to be easy to produce. I haven't seen any artists around here. Apart from that, the Draugrers are likely to begin their forays in search of Henselt. When they leave the battlefield, they'll grow weaker. Your men should be able to handle them. Just equip them with silver-plated weapons. Henselt could also use something silver to defend himself. Over the entrance to his tent, hang a wreath of songfoyle and fool's parsley. Inside, a fire fueled by juniper branches must burn at all times. Where will I get so much silver? Melt down your collection of pots for all I care. Just get it. Those aren't pots. They're silver vases of Nazia. ¿Qué matará? Give Henselt an instruction. Give Henselt an instruction. Explain that I'll need you. Fude eso. And what will you be doing? Drinking ale and fumbling the camp wind. A caricia. Mujeres. Though I'll also prepare to summon Sabrina's ghost and figure out what I need to send the fighting specters back to the afterlife. I'll drop by and give you more work as I learn about this curse. How did you divine that you might recover your memory by lifting the curse? The only diviner I've ever trusted told me. Interesting. That being... A drunkard and a fool in love. He's dead. But keep your nose out of my past. What is it? What is it? I have no bloody idea who you might be, but I hope you're a civilian. I have no bloody idea who you might be, but I hope you're a civilian. Eh. A lo mejor con estos. Damn it. I have no bloody idea who you might be, but I hope you're a civilian. They won't just disappear. They say only a spell will lift it. I am your humble servant. And these? I'm not going to tell you anything about this. I'm sorry about the crucifixion. Contra Hensert, pero... ¿Qué soldados? Bullsful deals. Ni idea. Ni idea. A ver. Eh... Estaba grabando, ¿no? Sí, sí. Yo porque, claro, como no veo... Sí, 38 minutos llevo. Yo por si acaso. Yo por si acaso. Ya, ya. Es que, claro, no quiero estar mucho tiempo porque son la una y luego tengo que... Todo tengo que comer, claro. Voy a poner una... No sé, una alarma o algo, no sé. Venga. No puedo hablar con esto. Sí, pero ¿qué soldados? Habla con soldados o regla? Para fibrilación contra Hensert. Ni idea. Si, pero no sé a qué soldados. No tengo ni puta idea. Por favor, con este, señor. No, no puedo hablar con este. Mejor con esos, ahí. No. ¿Y tú? ¿Has saltado algo interesante? No, no. No, no. No, no. Hemos soledado sus wounds, rompido sus dedos, rompido sus pies, arrastró sus pies. Les dañamos tanto que los llamamos su propio nombre. Hemos tratado de romper su propia lengua. Hemos tratado de romper su propia lengua, en realidad. Esos Elves. Es como un poco de sufrimiento, me piensan. Tal vez esperaba ser rescatado. No, no, no. Alguien los masacró. El grupo. Es lo que los magos del Royal Magen le preguntaron. ¿Quién era? ¿Puedo hablar con él? No, no. Si. 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 Lleggamos. Si. 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 ¿Qué es? Ya se encuentro Si quieres ser sly, mejor que salga Tampo a ver Hay que ver con alguien con una coña cuadrada ¿Por qué? Solo puedo decir a alguien que tiene una ¿Tienes una? No No te pregunto por que no aprendas nada Estoy terminada con este lugar ¡Muy bien! con coines cuadras y esa mierda ¡Odren! ¡As long as they pay us, I'll sit down! ¡Odren! 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 ¿Qué quieres? Normalmente solo hablo con drogas ¿Ves alguna coines cuadras aquí? ¿Vale? ¿Adiós? ¿Vale? ¿Vale? ¡Odren! 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 ¡¿Qué quieres? ¡Ll jago viejas cuadras. ¡Sos aquí a la campana? ¿Estás maldita? He oído que hay algunas de las monedas en el norte, con un pecho en ellos o algo. No sé nada de eso. ¡No te vayas! ¡Odren! ¿Qué quieres? ¿He oído que estás llamando a Odren? ¿Qué de eso? Solo curioso. Haciendo la mitad de los campos. Bueno, él se ha ido y se ha perdido, pero Odren es un buen hombre. No me preocupes comprarme un hombre. Ordinary, como... ¡Odren! ¿Dónde estás? ¿Y cómo me van a encontrar a Odren? ¡Odren! ¿Dónde estás? ¡Suscríbete de aquí! ¡Estás hablando con un abogado! Así que mostrarte un poco de respeto, ¡Eso maldito! ¿Respeto para ti? ¡Odren! ¡Eso no es un lugar para los campos como tú! ¡Odren! 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 ¡Yo no! ¡Odren! ¡Odren! Me invadió mi vida en la vida. Los espectros me haunt y me hauntan a día. No, no, los sueños son comunes. Empezó en el principio. Una noche, me caminé hacia el río y estuve allí, mirando las estrellas. Debería haber dormido. Yo he dormido de mi esposa, su esposa blanca, su voz lenta, su voz lenta. No voy a decir nada. De ese. Vale. Vale. Vale, se tiene una izquierda. He dado al... Nunca he sido un cagado. En los cuatro y fieles en muchas batallas. Pero un humano es una cosa. Un espectro es otra. Y se cagó de miedo, básicamente. No. No. Desde entonces, me mataron. Me llamaron el cagado. ¿Y te haces, James? No, no, no. No he visto a alguien que te molesta. Bueno, excepto por esos dos drunks. Pues no has mirado bien. Estoy la rara y la coche del campo. No. 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 ¿De qué hora sucedió todo esto? Podría deshacerme ese Spectro por una suma de dinero ¿Por hierba? Mejor no cojo misiones Vale, menos no le he llamado, ¿y no tío? ¿Dónde ejecutaron a Sabrina? Ah, ok Ok, vale, vale Tengo que encontrar también a Odrin, no sé por qué ¿Este es como se llama? Podría preguntarles dónde está Odrin, pero claro, no tiene ninguna ¿Puedo salir? ¿No puedo salir? No Y parece que tampoco lo van a saber estos ¿Y tú? ¿Yo qué sé esto primero? No ¿No hay una oportunidad? ¿Vale? ¿Puede irnos a Odrin? ¿Puede irnos a la derecha? No 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 buscar uno por uno de las personas se las cae me da igual adiós aún no sabe dónde está Audrey o soy inutiles también, no me da igual me da igual me da igual me da igual mi vida es en su me da igual es este o es este me da igual 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 a mi me llaman el carnicero no sé dónde ¿esto va a ser un duelo? me da igual 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 ya porque se lo meten en la cabeza de eso de a ver deje que te ayude me da igual 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 y o si me da igual me da igual me da igual un me da igual me da igual a ti tú te ¿Por qué no? Eso es asunto mío. Vale. ¿Será este? ¿Será este? Sí. Eh... Sí. 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 Se ha logrado. Zvan... Sí. Sí. Unico entre ellos. ¿Está listo? Ajá. Debo prepararme. Bueno, no sé... No sé si tengo ni idea... Ve. Vamos a arriesgarnos. ¿Qué más dará? Sí. Vale. Total. Vamos a por ellos. Total. ¿Qué más dará? La batalla del siglo. Yo sé... El es de Blaviken. El es de Blaviken. No me acuerdo. No. No sé. ¿Es de Blaviken? No sé. El es de Blaviken. No sé. ¡Suscríbete! No sé que tengo un meridazo yo ahora Bueno, voy a encargarme antes de este ¡Oye! ¡Oye! ¿Pero qué cojones? WTF O sea, voy a... Oye, ¿no? ¿Quién me ha matado? ¿La piedra? ¡Que sí, venga! ¡Que sí, que te calles! Known also as the Butcher of Sideris At whose side shall stand the honorable Edwin The Petal Leesum Opposing them are Sven of... Somewhere and Geralt of Rivia Witcher Wacha Wacha May the gods favor the better men Begin ¡Ni-Ni-Ni-Ni-Ni-Ni! ¡Ni-Ni-Ni-Ni! ¡Ni-Ni-Ni! AY-Ni! ¡Ni-Ni-Ni! ¡Ni-Ni! ¡XOyye! ¡Oye! ¡Oye! ¡No! 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 ¡Eh! 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 ¡No vale, tío! ¡O sea! ¡Me cago en la vida! ¡Me entramos en la mierda, tío! ¡Es que encima me quita 800.000 de vida, tío! ¡Claro que es mejor que un brujo! ¡Se le ponen a un nivel 80, a lo mejor! Y luego a lo mejor lo desbloquean... ¡Joder! ¡Otra vez! ¡Que te calles! ¡Que sí! ¡Que muy bien! ¡Que sí! ¡Que eres muy bueno! ¡Que sí! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Que te calles, Marek! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Que sí! ¡Que venga! ¡Que vamos! ¡Venga! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Que empieces! ¡Joder! ¡Que sí! ¡Venga! 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 ¡Joder! ¡Joder con el bicho de mierda! La alejo Oye No, me cago en la vida Me cago en la puta vida de mierda Joder, con el puto niño enfermo mental de los cojones Que te calles, pesado, que te calles Que llevas cinco horas hablando Es que encima me he quitado ocho mil de vida Cuando nada más empezar, tío Si le han lanzado fuego y sigues atacando No tendría ningún sentido O sea, es que es como decir Me lanzo fuego y ahora sí te veo O sea, a través de la nada Joder, es que encima me lo quita Con qué, no sé con qué me lo quita Pero me lo quita Con magia satánica Ah, claro, porque tiene sentido No sé más que me, me, me Es que con qué he matado Joder Si estoy dando la R Joder, es que es Eh, el Ren es estúpido No, 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 no ¡No! King Henselt shall generously bestow this upon the young Sven. Heralds will announce these subsequent duels. Long live King Henselt. Long live Kedwin. Ah, that's it. Thank you. You salvaged my honor. He salvaged that foolish head of yours. I'm a knight now. The king himself will do the... You were born in a pigsty with a labor kit. It's okay. You demanded payment for helping me? No. Everything has its price. What is it that you wish? Information on those who carry square coins. Father. Silence. Why do you need to know? I just need to know what this is all about. Ah, that's a long story. I've got time. It started before the victory at Brenna. When we split Eddarn between ourselves and Nilfgaard. We were ashamed throughout the north. What's that got to do with the coins? Everyone wanted to thrash the black ones. Not play brother to them. A group of officers hatched a plot. The coins there mark. I don't know who gathered the first group of plotters. But the seeds of the scheme fell on fertile soil and sprouted quickly. Then came Brenna. And it all died down. The plotters themselves lost their action. And it seemed to resurfaced recently. Exactly. Is Hensel dealing with Nilfgaard again? Who knows? But he's welcomed that shriveled old bat here and spends time in discussions with him. That plot. Well, the lads just want to prevent the black ones from meddling in our affairs. Not more. Yeah. You need a lot. You got a coin? Yeah, I'm old. And know that he who gains power loses his heart. I'm past the age of taking the crown off one head and placing it on another. But my son still believes a monarch can be just. Why must you know what? I can't say. And neither can you, father. An old soldier's word is no handful of hay with which to wipe. I'll have nothing to do with. I would have. Okay. The madam will take you to our tent and leave you alone. Are we even? Yes. That's for the formation. And beware of Vincent Trott. He may be hiding. Deathmall is looking for him. And if he finds him, we may all end up tasting. I'll be careful. Trott wears a magic suit of armor. Have to be careful with Trott and find him useful. Through a difficult foe. Even for you. Even for you. To take the sword. Okay. I'm gonna have a better sword. I'm gonna have a better sword. Okay. The king is impressed with your skills. He's called me to organize a tournament. If this goes on his entire army will be slaughtered before he moves against Eddern. This time it'll be a tourney of knights. None of that slaughter for the rip. The king will reward the winners handsomely. If you're interested. Gracias por el ofrecimiento, pero no tengo la más mínima intención. Ah, ideal. A ver, el mapa. Ah, ¿cuál es la misión? ¿Por aquí? Y ya. Ah, o sea, tengo que dar casi la vuelta entera, ahora no tengo ni idea por dónde tengo que salir. Saludos. ¿Se podrá salir por aquí? Ah, pues sí, creo que sí. O no es por aquí. O sí. Oye, Witcher. Out in these wastelands, hunting monsters. Well, if you... Disse la ti. We'll see if I come across anyone. Luck me with you. You're a good fellow. Ah, find them and you'll see corporal Ziv... Pero no tengo que ir al este Ya no se ni que es lo que tengo que hacer No se ni como se coge la misión de mierdas Libros, no Es que claro, como se coge las misiones Armas, armas alojadizas, armadura, mejoras, pociones, trampas, libros, todo, trasto, objetos de misión No creo Como se Es que no tengo ni una puta idea No se si era por aquí o yo que se No me acuerdo ni yo Y por donde es Es que como se Como se eligen las estas Las 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 misiones Ni idea ¿Sabes tú? Eh Eh No, 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 no. hola jeskir hola eeeh no eran las como para luego que se coja las misiones por cierto es que no tengo ni mas remota idea no ay perdon eeeh no mmm que no tengo ni idea no no tengo ni mas remota idea ah vale he hecho una captura jaja no tengo ni puta idea no 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 hay que hablar señorita no 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 ¿Qué es lobo si quieres? Te da una paja si quieres Te Ellos fueron asombrados al principio, pero más que no hay acción, más rígidos los hombres son. Lleguen y plowen son muy parecidos. Luz por uno, luz por el otro. ¿Alguien rumores circulan acerca de Hanselton? ¿Qué puede un simple whore saber sobre el rey? Whores saben todo sobre todo. Bueno, él me mató algunas veces, pero la conversación no fue tan emocionante. Él gritó un poco, yo soy un gran regalero, diga eso, ya estúpido. O sea, me mató, me mató, mi héroe. ¿Qué es para mí? Yo me mató. ¿Qué es para mí? Estoy buscando un rey. ¿En un bosque? ¿Crees que los rey no tienen sexo? No, aquí no. No, aquí no. ¿Qué deseas, mi héroe? Dileme lo que puedes hacer. No es mal que son... Es que tengo curiosidad por esto. Tengo curiosidad por esto. Ven conmigo. ¿Sí? Esto seguramente acabe censurado. Ah. ¿Ya? Ah. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Si estoy seguro de ello. Si estoy seguro de ello. No. 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 Machirla. Y la envadió. Entonces estarás en tu camino. Pero todo estará bien. No suena como mi tipo de historia. ¿Cómo es es que entiendo? Te mataré, tomarle tu propiedad. Ay dios... Oye... WTF? Pero que van todos a ir contra mi? WTF? WTF? Gracias. Vale. WTF? En serio? Ah, bien. Pero como voy a vencerles? Ay... No, como voy a vencerles? Osea, como... Como cojones voy a vencerles? Ah... Es que es imposible, tío. Son todos... Están todos contra mi, tío. Si como voy a vencerles? Si como voy a vencerles? Es imposible. Ya lo haré algún día. En fin. Creo que eso va a ser todo. Porque si no... Mejor aquí lo dejamos. Creo que mejor aquí lo dejamos. Tranquilamente. Y ya está. Y ya está. Y ya está. No tengo nada más remota de... Y si alguien me dice... Como cojones... Ponerle... Las cosas... De... 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 De las misiones. Si alguien lo sabe... Pues que me lo diga por... Abajo. En los comentarios. En fin. Muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Que no sé de qué será. Pero... Espero ahí estar. Hasta luego.